¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar el filtro de gasoil, tendrás que levantar la parte delantera del coche. Levanta la parte delantera del coche y apóyalo en las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, si lo hay, puedes quitar el protector de plástico para acceder al filtro de gasoil. Ahora puedes ver el filtro de gasoil del lado del conductor junto a la caja de cambios. Hazte con un bidón de recuperación de gasoil para que caiga ahí el gasoil que saldrá del filtro. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo Fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Con un destornillador plano, quita la abrazadera metálica del manguito de llegada de gasoil. Después, siempre con un destornillador, quita la clavija que sujeta a la caja del filtro. Quita la caja haciendo palanca con el destornillador. Con una llave de carraca y un casquillo del 13, quita los tornillos de sujeción del fleje que mantiene el filtro. Esto te permitirá vaciar el filtro en el bidón de recuperación. Con un destornillador plano pequeño, termina quitando el manguito. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Con un destornillador Torx 20, quita el tornillo de la abrazadera del filtro. Retira el filtro. Coge el nuevo filtro. Quita la tapa del manguito. Desatornilla completamente el tornillo de la abrazadera. Y quita el anillo de caucho. Colócalo en el filtro nuevo. Después, coloca el filtro en la abrazadera. Vuelve a atornillar la abrazadera. Colócala del lado de la caja del filtro. Vuelve a colocar la abrazadera del manguito. Y conecta de nuevo el manguito. Vuelve a conectar el filtro en su caja. El filtro nuevo viene con un detector de errores que permite posicionar perfectamente el filtro y así asegurarse de que la circulación del gasoil sea perfecta. Después, coloca de nuevo la clavija. Pon de nuevo el tornillo de la abrazadera del filtro. Y también el de la abrazadera. Vuelve a colocar el protector de plástico. Ahora puedes volver a poner el coche en el suelo. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.